En la japonesa, no sé dónde estás Sé por qué te alejas, por qué me haces mal Si no buscas nada, nada va a pasar Vas de madrugada, todos duermen acá Despiértame antes de irte Despídete Despídete No sé si vuelva otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Reina japonesa, dejas la ciudad Sé por qué te alejas, por qué te hago mal Ya no busco a nadie en esta ciudad Reina japonesa, no sé dónde estás acá No sé si vuelva otra vez, otra vez, otra vez, otra vez No sé si vuelva otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás, tesoro? En la noche de nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No necesito etiquetas para saber ¡Suscríbete al canal! 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 Para mí Mame, escucha mi palabra Mame, escucha mi palabra No soy lo que creer Todas las rejas pude ver La sentencia llegó ayer No soy lo que creer 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 ¡Gracias! Amén. 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 LARGOS SON LOS DÍAS Y HAY QUE ATRAVESAR GRANDE ES EL DESIERTO DE ESTATUAS DE SAL PERO SI MIRAS ATRÁS PRONTO TE CONVERTIRÁS PERO SI MIRAS ATRÁS PRONTO TE CONVERTIRÁS SI ESTAS ESCUCHANDO EL RIDO DEL MÁ MÁS ATRÁS PRONTO TE CONVERTIRÁS PIOTR BONO TIJAMIC TIJAME PIOTR PIOTR Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.